Las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez se vistieron del rojo de los penachos de una de las danzas que persisten en la capital chiapaneca y es dedicada a cuatro santos del mes de agosto, la danza de San Roque. Se aluden y muchas personas han aluido a los cuatro santos del mes de agosto que se celebran aquí en Tuxtla, que es Santo Domingo de Guzmán Principando, que en su momento se ejecutaba el día 4 de agosto. Después continuando con la imagen de San Roque, que es por quien lleva el nombre de la danza, posteriormente el día 17 para San Jacinto y el 24 para San Bartolomé. Esta danza tradicional de origen soque tiene lugar en las casas tradicionalistas de Tuxtla Gutiérrez, las cuales visitan los danzantes en los días que se ejecuta la danza y es acompañada por siete zonas de música de tambor y carrizo. La danza tradicional consta de siete zonecitos, es ejecutada con música de tambor y pito, se recorren los principales barrios de la ciudad, sobre todo del centro, quienes tienen imágenes del señor San Roque, del señor San Jacinto, Santo Domingo y San Bartolomé. Se empieza desde muy temprano, en este caso el grupo Viva el Mequé, empieza desde la casa de la maestra Carmelita Palacios y culminando en esta misma. En este 2023, la danza visitó los principales barrios del centro de la capital chiapaneca, como el Calvario, San Pascualito, las Canoitas, entre otros, en donde los danzantes engananaron con su indumentaria tradicional coronada de vistosos penachos de plumas de pavo real. La vestimenta está compuesta por el tocado que llevamos en la cabeza, que es un penacho que va montado sobre un sombrero, y lleva plumas de pavo real adornadas con chocolatillos, una bandana, un espejo central, y llevamos en los hombros cotopayú, que es una prenda soque, bordada en punto de cruz, saco color negro, y un calzón que nosotros siempre portamos en diferentes danzas. Aunque esta danza tradicional se llegó a perder, gracias a los grupos tradicionalistas, se puede preservar y difundir estas mismas, esencias del pueblo soque, aún vigente en Tuxtla Gutiérrez. Estas son parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, y esto es algo que nos identifica como Tustlecos, como sobre todo como soques indígenas Tustlecos, porque lamentablemente las danzas tradicionales mestizas desaparecieron, y afortunadamente esta danza tradicional indígena aún sigue, persiste y se niega a morir. Para Lerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!